¿Qué es el grupo parlamentario popular de la música en directo? Que ya de por sí sería un argumento válido. Fomenta la actividad cultural, cosa que también es cierta y totalmente clara. Incluso la turística, es más, en este campo hay algunas ciudades que la actividad musical en directo es parte de su marca turística, parte de su marca con la que salen al mundo. Y como esto ya saben ustedes que todo se mide, también alguna se ha dedicado a medirla. Y el valor de su marca, más del 20%, alguna actividad importante europea proviene de la música en directo. O sea que, vamos, nosotros estamos encantados con favorecer la actividad económica. Ya saben que se nos conoce por eso, ¿no? Se ha apostado por este modelo. Pero es que aquí hay más intereses. No estamos hablando solo de la música en directo. Tenemos otro interés, como todos los grupos saben, los vecinos de estos señores que viven cerca donde hay música en directo. Y que no se lo va a creer el señor Ripa. Así que esto le va a sorprender. Pero hay gente que está molesta, señor Ripa. Ese consenso del que usted habla no lo veo yo tan, tan, tan. Hay gente que le molesta. Y tiene que dormir y se oposicionan molestias. Bueno, entonces nosotros también estamos oportunamente a favor de esta gente. Yo creo que aquí hay que equilibrar intereses que vamos a intentar equilibrar. Y en esta situación llegan ustedes, llega el Grupo Parlamentario Podemos y nos ofrece una solución fantástica. Porque ustedes, yo sí que les digo una cosa, si no admiten la enmienda, que ustedes encontrando soluciones fáciles son muy buenos. Yo se lo reconozco. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, el punto uno, como ya he dicho algún portavoz, proponen un diálogo constructivo, todas las partes, fantástico. Pero el punto uno se lo cargan con el punto dos. Porque independientemente de que se consensure, dialoguen o no, a los tres meses hacemos algo además muy sofisticado, tremendamente sofisticado. Vamos, resumiendo. Los bares, conocidos por todos. Bares, ¿qué lugares? Que decía usted también de la música popular, ¿no? Como decía el gabinete Calegar. ¿Y bares qué lugares, no? Que los bares pueden tener música en directo. Porque hay otros establecimientos que efectivamente ya están autorizados y donde todos, o por lo menos yo, he ido a música en directo legal, sin problemas, pero no son bares. Tienen otras características y la ley lo recoge como tales, ¿no? Pues los bares pueden hacer música en directo. Así, directamente. Usted, el debate, los locales que puedan hacer música amplificada, pues pueden hacer música en directo. Y estamos uno de siempre. No se pueden hacer soluciones simples a problemas complejos. Ustedes quieren huir del debate real. Totalmente. Y si le voy a decir por qué. El marco del debate tiene que ser más amplio, pero por innumerables cuestiones. La primera. ¿Usted cree que un concierto acústico de un violín, y es que además se ha abordado en otras legislaciones, ¿quién requiere lo mismo que un concierto de rock con unos amplificadores? Pues yo creo que no. El grupo parlamentario cree que no. Y mucha legislación, ya de nuestra, de español, sin ir fuera, también cree que no. Es decir, esto se ha abordado, se ha debatido y hay sitios donde se ha utilizado. Fíjese lo que le voy a decir. Incluso en locales que no están insonorizados. No están insonorizados como los que tienen música amplificada por un señor tocando violín. A determinadas horas hace unos decibelios y no crea unas molestias. Y eso es un debate que también está ahí y está regulado. Y eso se puede hacer. Sin necesidad de eso. Pero bueno, esto ya vamos ampliando el debate. Número de asistentes. No es lo mismo, ¿no? Un concierto solo depende del aforo. Mira, aquí sí le quiero decir dónde está la falsedad del debate. Y es real. ¿Qué más da que toque yo la guitarra que lo me esté tocando, como dije, el equipo de música? ¿Por qué es lo mismo? No es lo mismo. Y, mire, yo se lo voy a explicar, además, tranquilamente, porque se ha abordado este problema y hay gente que lo ha abordado en serio. A ver, si yo tengo un bar con música amplificada, el flujo de gente suele ser constante. Entrada y salida. Pueden entrar más a una hora, un poquito más a salir a otra. El concierto empieza en una hora, señor Ríos. Antes de la hora está todo el mundo afuera. Solo los deciberios de esa gente en alguna calle estrecha que me estoy imaginando de la capital, del Principado, es que los vecinos no duerme nadie. Y la música amplificada, que puede ser hasta las tres, que hacemos el concierto a las dos, porque si lo hacemos igual y ponemos un aforo de 200, 300 personas en la calle. Todo se va a la puerta esperando para el concierto. Con lo que se está proponiendo, eso sería posible. Pues yo no creo que eso fuera a tener mucho consenso. Eso no puede tener nunca el mismo tratamiento que un concierto acústico de violín o de guitarra. Es que es absurdo. O sea, el que el problema lo ha analizado en su profundidad, evidentemente ha llevado a soluciones diferentes para circunstancias diferentes. Es que esto no es tan simple. No modificamos la ley, igualamos la música amplificada y tiramos para adelante. Es que a ustedes luego les duele cuando se acusan de populismo. El populismo es buscar soluciones fáciles, muy simples, a problemas muy complejos. Este es un problema complejo. Si usted quise realmente abordar el problema de la música en directo, no podría haber tirado por la calle en medio como ha tirado. Pero sacando aquí firmas, como ha dicho la portavoz en este caso de foro, pues es que se trata de firmas. Es que yo creo que es absurdo. Yo creo que aquí el problema es más de fondo. Y si usted lo que quiere es que se pueda hacer música en directo en determinados locales, en determinadas circunstancias, deberíamos haber abordado este problema de una manera más profunda. Mire, nosotros creemos que, aparte de los decibelios, los horarios, los tipos de locales, los tipos de música, incluso la situación dentro de la ciudad, es que hay muchas cosas a analizar que se han analizado en comunidades autónomas diferentes a la asturiana. Y otra cosa más, una cosa importante dentro del marco. Si modificamos la ley, ¿hasta dónde la modificamos? ¿Hasta qué punto el marco que vamos a modificar es amplio? De manera que dejemos a las entidades locales menos margen de maniobra o más margen de maniobra. Es que esto es un tema importante también. Y no se han resuelto igual las diferentes comunidades autónomas. ¿Hacemos una mínima modificación de manera que luego cada ordenanza local regule o que le da la gana? ¿Por qué? Y le explico por qué es importante. Porque hay ayuntamientos como Viedo, como Gijón, como Viles. Mira, hay sitios donde en un concierto en directo determinadas características, por aforo, por potencia del equipo, hay una persona del ayuntamiento y está midiendo los decibelios. No se preocupe usted que ya tendrán cuidado los orientadores del concierto, porque se puede llegar a paralizar en esa normativa. Pero usted se imagina de muchas pequeñas poblaciones de Asturias, van a dedicar a un señor ahí puesto con el equipo. Eso es imposible, es inviable. ¿Quién lo asume? Otras legislaciones lo que hacen es, cuando sacan y modifican para la música en directo, automáticamente alinean esta ayuda para la conversión de esos locales en locales que serían susceptibles de recibir la licencia. Es un marco muy amplio, es un problema muy complejo y no lo quiera usted, no nos quiera usted hacer una trampa de trilero. Si es música en directo o si es música en directo, no. El debate es otro. ¿Música en directo? Sí. En las circunstancias que ustedes han propuesto aquí en esta posición de ley, evidentemente no. Y mire, usted decía a todos los grupos, nos decía a todos en general, que si vamos a tener la cobardía de no votar a favor. Yo no tengo la cobardía, yo creo que tengo la coherencia de, si ustedes no aceptan la enmienda, votar en contra, porque ese sería absolutamente incoherente con un planteamiento profundo y un planteamiento con un conocimiento de este asunto. Y si ustedes quisieran, de verdad, que hubiera música en directo, lo que habrían hecho es hacer una profesión de ley mucho más completa, otro planteamiento más amplio y más consensuado con los grupos, no directamente una modificación que usted les garantiza que esto va a ir adelante con consenso que no es verdad. Mire, yo solo le digo una cosa. A veces hay que preocuparse de arreglar el problema de fondo y no de sacar la foto y el postureo. Pues si usted quiere también, yo voy a finalizar con una canción, señor Ripay, y lo suyo es teatro, puro teatro.